El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, lideró un consejo de seguridad con diversos actores y representantes de la fuerza pública, donde se adoptaron medidas que conduzcan a garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Jorge Oñate. En el encuentro se concretaron horarios y algunas restricciones necesarias en diversos puntos de la ciudad y en los sitios definidos para la realización de espectáculos públicos. Se establece un consejo de seguridad en la alcaldía de Valledupar de la mano de toda la institucionalidad, policía, ejército, fiscalía, CPI, personería, todas las instituciones para garantizar la tranquilidad y la seguridad para la fiesta del Festival de la Leyenda Vallenata. En ese sentido, pues hemos convocado a este consejo de seguridad para establecer horarios de transporte, horarios de motocicleta, horario de traslado, horario de bares, en fin, una serie de recomendaciones y modificaciones que haremos y que dejaremos en un decreto municipal. La Policía del Departamento del Cesar desplegará 800 uniformados en diferentes puntos de la ciudad que permitirán generar respuestas oportunas a los reportes de los ciudadanos. Aquí hay una revisión y un alistamiento que llevamos nosotros de recursos, tanto logísticos como de talento humano, de personal, para atender de manera prioritaria, de manera preventiva, el marco de las fiestas del Festival. El ejército destinará 150 profesionales, incluyendo motorizados, que compuestos de control al norte y al sur custodiarán la ciudad. El Ejército Nacional, en representación con su batallón en la Copa, estará dispuesto con sus efectivos para realizar puestos de control en las entradas al municipio de Valledupar, como es la vía que conduce Bosconia-Valledupar, en la parte occidental y en la parte sur a norte, desde el municipio de La Paz, al ingreso al municipio de Valledupar. Ha apostado con sus equipos montados y motorizados para garantizar la seguridad en esta festividad, como es el Festival de la Leyenda Vallenata. La estación de bomberos desplegará 47 operarios y un vehículo con capacidad de 500 galones de agua para tratar accidentes. El cuerpo de bomberos se prepara con unos vehículos de despliegue rápido, con unas máquinas que tienen alrededor de 5.000 galones de agua para atender cualquier incidente y una máquina escalera que tomó la operación el día pasado. Adicionalmente, tenemos 40 unidades bomberiles dispuestas, trabajando 24-7 para la seguridad de nuestra población. Entre tanto, el equipo de gestión de riesgos, espacio público, HEAT, CRUET y demás autoridades estarán disponibles y en alerta amarilla durante el desarrollo del festival. Llegó el raspa y listo. Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu raspa y listo. Y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.